La presentación oficial del programa para la Feria de San Agustín 2023. Como ya se dijo, el próximo día 27, Carmel Linares será nuestra pregonera, la que desde el balcón del Ayuntamiento dé comienzo con su pregón al inicio de esta Feria de San Agustín 2023. A continuación se dará paso a la tradicional cabalgata, dirigida especialmente a los más pequeños y que recorrerá las distintas calles de Linares. La cabalgata sale de la avenida de Andalucía una vez que acabe el pregón y el recorrido de la cabalgata este año ha sufrido modificaciones para evitar que coincida con la salida del festejo taurino que tiene lugar, que se celebrará el día 27 en la Plaza de Toros. A continuación, el día 27, a las 10 y cuarto aproximadamente, tendrá lugar la inauguración del alumbrado con una pequeña traca de fuegos artificiales y se dará comienzo a la feria. En cuanto a la programación de actos y actividades para la feria, decir que desde el equipo de gobierno, en especial desde el área de festejo, se ha puesto todo el empeño en ultimar la mejor feria para todos los linarenses y también para todos aquellos que nos visiten y nos acompañen durante estos días. Por un lado, podremos contar con un amplio programa de eventos deportivos que dará comienzo con el Trofeo Ciudad de Linares en el Estadio de Linarejos el próximo sábado, día 19. También podremos disfrutar de otras actividades deportivas, baloncesto, balonmano, tenis de mesa, tradicional recorrido de caza, el concurso de pesca y, bueno, sí decir que se han incluido a última hora una actividad deportiva el viernes 18, no está incluida en el librito de feria, sí en la página web. Y es el torneo de feria de San Agustín, el torneo de fútbol de la feria de San Agustín en la categoría infantil que tendrá lugar en San José a las 8 de la tarde y también el torneo de boli 2x2 Ciudad de Linares que se celebrará en La Garza a las 8 de la tarde también el mismo día 18. También tendremos una exposición de euromodelismo, drones y maquetas el día 27 en el Paseo de Linarejos. Como antesala a la programación de feria, el viernes tendrá lugar el decimocuarto concierto oficial del Pórtico de Feria en memoria del maestro José Fuentes y se celebrará en el patio de caballos de la Plaza de Toros a cargo de la agrupación Alfredo Marto. Participa también en este concierto la cantadora Nazaret Romero, Juan José Gutiérrez El Calao y María Ángela de Sánchez Carrasco. El día 19, también en el patio de caballos, la agrupación musical 1875 ofrece un concierto homenaje a Manuel Troya Rodríguez. Y el día 20, la peña taurina Paco Moreno presenta su trofeo Toro más Bravo en el Hotel Cervantes. El 25, el peregón taurino de la peña Enrique Ponce se celebrará en su sede. Entre las iniciativas previstas para la feria desde el ayuntamiento se apuesta por actividades y exposiciones en colaboración con múltiples entidades y colectivos del municipio y que sin duda alguna colaboran para engrandecer y completar la programación de esta feria. Podemos hacer mención a los tradicionales conciertos de las bandas en el andén de la Estación de Madrid desde el día 28 al día 1 de septiembre. Una actividad de visionado de estrellas a cargo de la Asociación Linares de Astronomía el día 23, que tendrá lugar en los jardines de Doña Lucy, frente a ello. Exposiciones fotográficas, una exposición fotográfica en memoria de José Fuentes, que tendrá lugar en el Paseo de los Toreros. Se inaugurará el día 25 y también una exposición referente al patrimonio minero a cargo de Antonio del Arco, que se ubicará en el Paseo de Linarejo a partir del día 26. Asimismo, el día 27 se inaugura la decimoctava exposición de minerales en el Centro de Interpretación Minera. También el día 27 la tercera exposición de Antigüedades en la sede de Minusport y la tradicional exposición filatélica y numismática, que tendrá homenaje al Castillo de Linarejo y que se ubicará en el Pósito. En lo que se refiere a las actividades para los más pequeños, habrá talleres, juegos, teatros y sorpresas que ganarán la programación de diversión y de alegría para los niños. Por un lado, tendremos la caseta infantil instalada en el Parque de Mariana Epideneda, con actividades durante la mañana, desde el día 28 hasta el día 3 de septiembre. En cuanto a la ludoteca, también estará abierta todos los días de feria, en horario de mañana y de tarde, y se contará con una amplia variedad de concursos, manualidades, actividades, actuaciones, etc. La caseta municipal, como es de costumbre, albergará espectáculos de grupos musicales y orquestas todos los días de feria, tanto al mediodía como por la noche. El día 30 tendrá lugar la comida de nuestros mayores en la caseta municipal, con la actuación del grupo de baile Carmen Moreno. Por su parte, señalar que en los días 29 y 31 se celebrará en el recinto ferial el día sin ruido y que el día 30 tendrá lugar el día del niño, con precios reducidos en las atracciones. En cuanto a la programación cultural, el Teatro Cervantes tendrá lugar una zarzuela, la Corte del Faraón, obras de teatro, Mentira Inteligente y una semana nada más, y la actuación a cargo del ballet español de Linares de Arraigo y Bodas de Sangre. Bueno, las tarantas, como ya sabemos, el día 25 tenemos el concurso de cantes libres, el día 26 el concurso de tarantas, el premio Fernando Medina, y bueno, los conciertos, el cante de conciertos, también el día 2, el día 1, perdón, el concierto de Manuel Carrasco, el día 2 de Fair Festival, que es un festival de DJ, y el día 3 el concierto de Quevedo. Y bueno, para finalizar, pues el día 3 tendrá lugar la traca final, que clausurará la programación y las fiestas que se van a desarrollar en esta edición de 2023. Bueno, en cuanto a actividades religiosas, tenemos el día 28 a las 9 de la mañana, la tradicional misa en honor a Manolete, y luego la tradicional misa de San Agustín, en honor al patrón, a las 12 en la parroquia de San Agustín. Y bueno, pues en principio, estas son todas las actividades que incluyen esta feria 2023. Como ya he dicho anteriormente, ya el librito, se han empezado a difundir los libritos de feria. Alrededor de unos 25.000 libritos llegarán a los hogares de los linarenses, y unos 5.000 estarán en las dependencias municipales, tanto del ayuntamiento, como en las dependencias de Hernán Cortés. Y también está la página web oficial de feria, en la que a través del código QR del librito, y también se pondrá el enlace en la página de Facebook del Ayuntamiento de Linares, para que se tenga acceso a la web oficial de la feria de Linares, en la que, bueno, en tiempo real estaremos todos informados de qué tipo de actividades, de eventos y de espectáculos tendrán lugar, la ubicación de los mismos, y si hay un cambio de última hora, pues también serán informados a través de la página web. El propuesto que destina el Ayuntamiento de Linares a la feria, incluyendo más o menos los, bueno, es el mismo que tuvo el año pasado, incluyendo los conciertos, pues unos 450.500.000 aproximadamente. Sí, más 500.000. Sí, efectivamente, sí es cierto que se estuvieron escuchando propuestas, hosteleros, se estuvieron escuchando propuestas relacionadas con este tema, pero bueno, en cierto modo, nosotros lo que hemos sido ultimar los flecos que quedaban, la feria estaba muy avanzada, y entonces, pues en esta edición, no va a ser posible que se lleve a cabo la caseta de la juventud, si es cierto que se van a seguir escuchando propuestas, por el año que viene, pues darle cabida a los jóvenes y darle su espacio, lógicamente. Bueno, en tema de la caseta municipal, sí es cierto que en su día, la barra de la caseta municipal, que salió a adjudicación, pues se quedó desierta. Bueno, la ley nos permitía sacar un negociado sin publicidad, se hizo la invitación y precisamente hoy el órgano competente se reúne para formalizar la adjudicación y está todo correcto en tiempo y forma. Gracias.